Bueno, muy bien, lo enganchamos aquí en este momento al Intendente Ricardo Alessandro, que bueno, tuvo un viaje muy importante. Bueno, cuéntenos cómo le fue y por qué, el motivo de ese viaje. Voy a verlo a Axel, fundamentalmente por un tema económico, para pedirle requerimiento para que tengamos algún requerimiento más para los empleados municipales, a pesar de que los empleados municipales van a cobrar el 10% de aumento ahora este mes que viene, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, más el aguinaldo, más los sueldos, y bueno, me derivó a Pablo López y a Todesca, al ministro y al viceministro de Economía, los cuales me atendieron solicitamente, tomaron todos nuestros papeles, me pidió un compás de espera para estudiar los papeles y para esperar que ellos también este mes tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros con respecto a los sueldos y a aguinaldo. Es decir que estamos contentos, una buena atención. Y después estuve terminando de firmar y de finiquitar los acuerdos en el Ministerio del Medio Ambiente, con la Ministra Vilar, que próximamente van a estar ellos, van a estar trabajando en salto, yo creo que en el medio de términos de uno o dos meses, sobre todo dos meses, van a estar trabajando en salto, ya empezando con las cabas o con las fosas para poder enterrar toda esa basura con un estilo muy parecido al del Cianse, con plástico abajo, todo. Es decir que estamos funcionando con eso. Ok, todos temas muy importantes. Sí, son dos temas importantes, realmente temas muy importantes que la comunidad le está exigiendo. Y después estuvimos charlando sobre todo lo que está pasando. Yo que le he pedido a la gente, esta mañana lo dije, que también tiene que tener la paciencia necesaria, sobre todo con lo que está pasando con el asfalto, porque la costanera no va a quedar así en términos de una semana, la costanera va a estar asfaltada. Está la empresa Ful, están los materiales acá, tiene un problema de repuesto a la máquina que se rompió, arreglarán la máquina y lo harán las 18 cuadras y arreglarán la costanera. ¿Está garantizado entonces? Claro que está, eso está garantizado, sí. Y estamos esperando el camino a Verdier, el camino a Verdier si hay alguna especialidad que lo podamos empezar a trabajar. Eso era una pregunta importante, digo, el camino a Verdier siempre, ¿no? Eso trae un poco de polémica y un poco de ansias también, ¿no? Yo no quiero prometer nada, están todos los materiales volcados, pero no quiero prometer nada porque esperemos, hay un viejo refrán que dice que al rengo se lo conoce andando. Vamos a esperar. Lo que sí le pido a la comunidad es que tenga la paciencia necesaria, porque hay cosas que escapan, nosotros vamos, gestionamos, ponemos todo lo que tenemos que poner, hay cosas, las cosas van saliendo de a poco, pero las cosas que están prometidas, llámese la costanera, llámese las 18 cuadras de asfalto, eso ya está en carpeta como para poder largar. Yo creo que en términos de pocos días vamos a estar largando. ¿Les preocupa la inflación justamente porque hablaba de los empleados municipales, de también obviamente el aguinaldo, los sueldos? Nos preocupa la inflación, estamos haciendo esfuerzos denodados para pagar sueldos y aguinaldo juntos, por eso les decía a nuestros empleados municipales que tienen que tener la paciencia necesaria. Vos imagínate, la Nasta aumentó nuevamente, el combustible aumentó un 4% hoy, ¿cómo no vamos a estar preocupados si tenemos las máquinas trabajando en el campo a full y están trabajando todos los sectores? Pero va a llegar un momento que vamos a entrar en un knockout, porque las cosas siguen aumentando a pesar que hubo algún punto menos de inflación, pero esto nos preocupa y nos preocupa muy mucho. En el mes de mayo, más de 8% de inflación, se estima lo mismo para el mes de junio. Intendente, justamente con respecto a esto, el Secretario General, Camilo Alessandro, nos comentaba de que se sentía él particularmente bastante, digamos, defraudado por el Gobierno Nacional. ¿A usted le pasa lo mismo? Por supuesto. Yo no se lo dije a algún medio. Primero, de sentirme defraudado, me siento entristecido, pero no solamente lo que está pasando con el Gobierno. Que realmente a la gente no le alcanza, nosotros somos conscientes, la gente no le alcanza la plata. ¿Y por qué no le alcanza la plata a la gente? Porque ahora no es a los que no trabajan. No le alcanza a los que trabajan, no pueden comprar un kilo de asado. ¿Qué te parece? Hace 30 meses seguidos que está aumentando la producción, está aumentando todo lo que sea la fuente de trabajo, pero los sueldos, evidentemente, al ritmo inflacionario que vamos, no funciona la cosa. ¿Estamos preocupados? Sí, claro que estamos preocupados. De todas maneras, incluso a esto hay que sumarle el proceso electoral, que está en marcha el proceso electoral. Es una situación, bueno, es un cuello de botella, que va a haber que trabajar muy mucho y ver de qué manera vamos a empujar todo esto. Aparentemente va a haber internas en el kirchnerismo con Unión por la Patria. ¿Se enteró de eso? Sí, claro, Unión por la Patria es el partido que representa. Nosotros vamos a poner de salto, vamos a apoyar a Axel Kicillof. ¿Iría con Unión por la Patria con Cristina? Sí, aparentemente iría con Unión por la Patria, no sé si con Cristina o quién, porque Cristina no va a estar en la lista. Pero nosotros vamos a apoyar, no importa quién esté como presidente, pero vamos a apoyar a Axel Kicillof porque no se le puede, yo dije esta mañana, morder la mano a quien te dio de comer. Y Axel Kicillof ha hecho mucho por salto. Todas estas cosas que pasan son obras de él y ayer estuvimos charlando y realmente yo respondo a su requerimiento porque cuando nosotros le pedimos que responda en algo, él respondió siempre. Es decir que estamos muy agradecidos con él. Y hay que ser agradecidos con los que se portaron bien y si no fueron solidarios con salto. Gracias, Intendente. Gracias a vos. Gracias.